Damos inicio a la mesa de diálogo, alcances y límites de las salas constitucionales. Me permito leer parte de la ficha curricular de nuestros destacados ponentes. Nos acompaña el doctor César Camacho Quirós, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente del Colegio Mexiquense Asociación Civil. Ha sido profesor de materias jurídicas en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Tecnológico de Monterrey y ex gobernador del Estado de México. Bienvenido. Nos acompaña también el magistrado José Luis Maya Mendoza, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México de la Primera Sala Civil de Texcoco y autor del libro Análisis y Trascendencia Jurídica. Bienvenido. Hace uso de la palabra como moderadora la magistrada Erika Isela Castillo Vega. Muchas gracias. Agradezco la asistencia de tan distinguido público en forma presencial y de quienes en forma virtual nos siguen por redes en este relevante evento académico. Especialmente, me congratula darles una cálida bienvenida a esta Casa del Saber Jurídico, al doctor en Derechos César Camacho Quirós y a mi gran amigo y compañero, el magistrado doctor José Luis Maya Mendoza, quienes en el marco de este primer Congreso Nacional del Federalismo Judicial compartirán reflexiones en torno a un tema relativamente novedoso, que incluye conceptos como jurisdicción, autonomía, soberanía, que se traduce precisamente en la justicia constitucional local. Como sabemos, la edificación de un sistema de justicia constitucional en nuestro país ha generado un profundo cambio en los diversos órdenes del sistema jurídico nacional, dado que debe de sustentarse en principios tales como autonomía, supremacía, pluralismo, toda vez que el objetivo fundamental de estos órganos constitucionales es la ampliación de los derechos fundamentales, individuales y sociales y la posibilidad de su defensa jurídica, así como dirimir los conflictos que el dinamismo político puede generar en el ámbito loctal. De ahí la trascendencia de este ejercicio académico. Sin mayor preámbulo, dejo en uso de la voz a nuestro distinguido ponente, don César Camacho Quirós, para que en un plazo de cinco minutos finja posición respecto de alcance y límite de las salas constitucionales. Adelante, doctor. Gracias, estimada Erika Isela. Primero quiero felicitar al Poder Judicial del Estado de México y a su presidente, a mi respetado y querido amigo Ricardo Sodi, no sólo por la voluntad de convocar a una reunión de este tamaño académico, sino por su capacidad de convocatoria, que no habría sido posible si no pone a la disposición de este poder, uno de los tres poderes del Estado de México, sus propias relaciones personales y su prestigio, que son tanto o más importantes que su capacidad jurídica, que es, por supuesto, admirable y digna de ser reconocida. Me parece que el federalismo, en tanto decisión fundamental como forma de Estado, a la que me referiré enseguida, sigue siendo no sólo objeto de estudio, de discusión, sino sobre todo de revisión a efecto de ver no sólo lo que ha pasado, de lo que me ocuparé en los siguientes minutos, sino quizás lo más esperanzador, de lo que puede pasar, si somos capaces de plantear propuestas inteligentes, razonables, lo que este país necesita a efecto de que cobre plena vigencia una de estas, y aprovecho la expresión de Carl Schmitt, decisiones políticas fundamentales, la decisión de ser un Estado federado. Desde el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824 y la Constitución de octubre posterior, los mexicanos decidimos constituir una república representativa popular federal. Posteriormente, no obstante los paréntesis de 1836 y 1843, las constituciones del 57, del siglo XIX, por supuesto, y del 1917 ratificaron esta especie de profesión de fe federalista y de sus artículos 39, 40 y 41, que se mantienen en los mismos términos en ambas normas fundamentales. De ahí se desprenden las cuatro grandes premisas sobre las que descansa nuestra forma de Estado. La soberanía nacional reside en el pueblo. Como expresión de la voluntad popular, nos constituimos en una república constituida por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a sus regímenes interiores. Algo más. El pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de los estados en los términos de la Constitución Federal y de las particulares de cada uno. Y el último. Las constituciones locales sólo tienen como límite la no contravención de las estipulaciones de la ley suprema. En consecuencia, las autoridades locales, y esto me importa mucho subrayarlo, tienen no sólo absoluta constitucionalidad, sino legitimidad en el ejercicio del poder. Este proviene de la misma fuente que la legitimidad del poder federal, el voto popular. Y si bien al suscribir el pacto federal los estados cedieron parte de su soberanía a la federación, también es cierto que se reservaron la necesaria soberanía para gobernarse con base en su propia Constitución, por lo que ejercen libremente sus propias funciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales. Así, a los estados libres y soberanos corresponde determinar todo lo relacionado con su régimen interior según su historia, su cultura, sus convicciones políticas y algo vital de acuerdo a la realidad de cada uno. Si los estados son libres y soberanos y sus constituciones políticas son jerárquicamente superiores al resto de sus normas, lo lógico es que delineen sistemas jurídicos locales que tengan por objeto tutelar su régimen interior y garantizar no sólo el ejercicio, sino la protección, el resarcimiento de sus derechos, de los derechos de las personas, los derechos humanos en el orden estatal. Sobre el particular, la Corte, la Suprema Corte, determinó en 2005 que somos un Estado federal integrado por distintos órdenes jurídicos que sumados integran el orden jurídico nacional, el constitucional, el federal, el de las entidades federativas y el municipal en ese orden jerárquico. Lamentablemente, ese criterio ha dado paso a posturas que sostienen que las constituciones locales se ubican en un orden situado por detrás del constitucional y el federal. Al respecto, estimo que las normas fundamentales de las entidades federativas de los estados deben situarse dentro del orden constitucional, no debajo. Es decir, en el andamiaje jurídico mexicano coexisten, sin relación jerárquica, dos órdenes constitucionales que se alimentan y complementan mutuamente, pero con un ámbito de aplicación distinto, el representado por la Constitución general y el que deviene del conjunto de las constituciones estatales. En un Estado federal, y el nuestro lo es típicamente, holísticamente, coexisten diversos centros de poder y ordenamientos jurídicos que están interrelacionados. Es decir, el poder está repartido en diferentes ámbitos territoriales virtud de un pacto por el que están unidos holísticamente. El espíritu que anima al federalismo es el de fortalecer a los individuos desde el centro de poder más cercano para poderlo replicar hacia la federación. De aquí la importancia de fortalecer nuestro federalismo en todos los espacios donde se expresa subrayadamente el constitucional. En el transcurso de los años, los Estados iniciaron un proceso de reivindicación de su soberanía y del ejercicio de sus facultades y las legislaturas locales, mucho más el poder revisor de la Constitución de algunos Estados, comenzaron a transitar de una especie de subdesarrollo legislativo a un franco proceso de recuperación, producto de su propia dinámica política, social y cultural. Desde hace poco más de 20 años, los congresos locales y los facultados para cambiar la Constitución comenzaron a ejercer algunos con mayor energía y sentido de oportunidad que otros su libertad de configuración legislativa y de innovación constitucional a través del ensanchamiento del catálogo de derechos fundamentales y la incorporación de mecanismos de control constitucional. Fue a partir de 2000, con una profunda reforma a la Carta Magna de Veracruz, que el constitucionalismo local comenzó a cobrar relevancia y las entidades federativas dieron pasos significativos hacia la reivindicación de su soberanía en lo tocante a sus regímenes interiores. En concreto, el texto constitucional veracruzano fue pionero en reconocer derechos humanos ausentes o difusos en la Constitución Federal, desarrollar garantías jurisdiccionales para su ejercicio e incorporar mecanismos innovadores de justicia constitucional local. Estimado doctor, su tiempo ha fenecido. Bueno, habrá oportunidad para… Enseguida le damos el uso de la palabra de Nueva Cuenta. Bien, en la misma dinámica continuamos escuchando con suma atención los argumentos del magistrado José Luis Maya Mendoza. Adelante, doctor. Sí, gracias, muchas gracias, estimada amiga, compañera de trabajo de nuestro tribunal. Señor presidente, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos y todas por su asistencia el día de hoy a este magno evento que, bueno, pues sin duda nos enriquecerá, me parece que es un evento sin precedentes hablar de federalismo judicial. Y bien, para fijar postura, yo comenzaría con una pequeña reflexión en torno a lo que es una constitución y sus medios de control, cómo la podemos defender o esta cómo se defiende. De constitución, bueno, pues podemos encontrar, pues tal vez muchísimas definiciones de diversos autores como una forma de vida, como una norma suprema, como la Carta Magna, etcétera. Lo que sí es un hecho es que de ahí de nuestra constitución se va a desprender esto con independencia de aquella añeja discusión en torno a la jerarquía del orden jurídico mexicano, pero de aquí vamos a desprender un principio de supremacía constitucional que implica prácticamente que toda la base o todo el andamiaje de las diversas autoridades del país encuentra su origen en la propia constitución. En mi opinión, si la constitución no autorizara la celebración de tratados, pues simple y sencillamente estos no podrían celebrarse, esto es una opinión muy personal, pero con independencia de ello, de la constitución emana todo y emana particularmente todas las normas secundarias, pero la constitución entonces no puede contradecirse, todo lo que hagan las demás autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias debe gozar de regularidad constitucional y al hablar de una regularidad me refiero básicamente a que al ser una norma suprema, al ser una norma fundamental, pues esta no puede ser contradicha y de esta forma la constitución tiene que controlarse mediante el establecimiento en la misma de los propios mecanismos de defensa, hemos estado habituados de manera regular a lo que llamamos los medios de control pero los medios de control concentrado que son ejercidos básicamente por el Poder Judicial Federal, de aquí podemos desprender, pues se me ocurre en primera instancia la controversia constitucional que se da a manera de litigio entre entes públicos la acción de inconstitucionalidad que tiene que ver mucho también con la falta de regularidad constitucional de determinadas normas y entonces aquí encontramos algunos sujetos legitimados para hacer valer esas acciones se me ocurre ahorita por poner un ejemplo y salvo en una siguiente intervención complementaria el 33% de una legislatura para poder estar en aptitud de acudir ¿qué es lo relevante? y aquí me detengo un poquito en estas acciones de inconstitucionalidad que observamos de manera frecuente el fenómeno relativo a que vivimos en un vamos a llamarlo de esa manera en un mundo en donde vamos a encontrar normas inconstitucionales que son vigentes entonces la manera de expulsar definitivamente del orden jurídico a estas normas pues uno de estos mecanismos es justamente esta acción de inconstitucionalidad y a un lado de estos medios de control podemos encontrar también el amparo y podemos encontrar inclusive la propia declaratoria general de inconstitucionalidad que bueno pues vamos a este vamos a encontrar incrustada también en la ley de amparo en la reforma viene la reforma constitucional en 2011 entre otros al artículo primero de la constitución y que es lo que ocurre aquí que este dispositivo particularmente el artículo primero ya va a encontrar un complemento con el artículo 133 que desde su entrada en vigencia en mi opinión ya autorizaba un control difuso de constitucionalidad sin embargo es hasta esta reforma constitucional en donde se establece un postulado básico en donde se establece que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen no la facultad sino la obligación de promover proteger respetar y garantizar los derechos humanos previstos además de la constitución también en los tratados internacionales pero bien si vamos a tener una una norma suprema una constitución que debe guardar regularidad no debemos perder de vista que estamos también en una federación tal y como ya se ha mencionado a lo largo de este evento y aquí podríamos afirmar o ir afirmando que no se puede concebir a una federación fuerte con entidades federativas débiles y esto con independencia de las cuestiones presupuestales también implica por supuesto los sistemas de administración de justicia cuya base encontramos también en el artículo 122 de la constitución al ser una federación y estar conformado por entidades federativas cada cada estado cada entidad es soberana hacia su interior y por eso mismo pues se ha dado sus propias constituciones y al darse sus propias constituciones es más que evidente que estas también al ser normas supremas de cada entidad pues tienen también que controlarse tienen que existir también medios de control constitucional y es de esta forma cuando que bueno pues surge la necesidad de establecer las salas constitucionales a nivel local particularmente o pionera del estado de Veracruz en el año en el año 2000 en nuestro medio nuestra sala constitucional en el estado de México entró en funciones el 13 de octubre de 2004 pero ahora también pues tenemos que mirar hacia el futuro de que se ocupa nuestra sala constitucional bueno como ya lo mencioné pues ese pues básicamente la sala constitucional es el órgano encargado de vigilar por la regularidad constitucional a nivel estatal y como lo hace bueno pues el artículo 88 bis de nuestra constitución política del estado libre y soberano de México le encomienda al poder judicial del estado de México por medio de la sala constitucional esta vigilancia y este control a nivel local evidentemente lo va a lo va a ejercer mediante determinados instrumentos no podría quedarse esto en letra muerta y de esta manera los los sistemas procesales que que se encuentran previstos en la constitución del estado y en la ley reglamentaria son controversias constitucionales para bueno pues cuando hay alguna controversia entre dos ayuntamientos entre el ejecutivo y un ayuntamiento entre un ayuntamiento y la legislatura entre la legislatura y el ejecutivo etcétera es el sistema de controversia que se da también a manera de litigio tenemos también prevista nuestra acción de inconstitucionalidad y también un elemento que particularmente me ha llamado la atención aunque realmente no lo he visto de manera muy recurrente es el tema relativo al conocimiento de los recursos ordinarios cuando en ejercicio de control constitucional o de control convencional algún juez inaplique alguna norma fortalezas debilidades de nuestra sala constitucional fortalezas en la medida que nuestra sala constitucional reciba la confianza de los sujetos legitimados para intervenir en esta clase de instrumentos de naturaleza procesal la sala constitucional indudablemente se va a fortalecer porque no va a ser necesario acudir a la federación para resolver algunos de estos conflictos y las debilidades o básicamente una debilidad que yo puedo advertir es que las resoluciones que dicta nuestra sala no son terminales porque aún pueden ser sujeto pueden ser objeto de alguna alguna revisión y por poner algún ejemplo si vemos nuestra ley de amparo particularmente en el tema de las normas inconstitucionales pues ahí vamos a encontrar perdón querido magistrado nada más le dejo que termine esa idea y es tiempo por favor y termino con esto el artículo 107 fracción primera de la ley de amparo entre otras establece que son o se entiende por normas de carácter general que pueden ser materia de alguna inconstitucionalidad las constituciones de los estados y de la ciudad de México por el momento es cuanto gracias por su atención muchas gracias gracias magistrado bien si retomamos los postulados generales que nos han compartido nuestros invitados podemos aseverar que la implementación e instauración de estos medios jurisdiccionales de control constitucional local tienen una relevancia innegable tan es así que ha permeado cada vez con más fuerza en la conciencia jurídica nacional por ello es necesario efectuar este tipo de ejercicios académicos porque debemos hacer un esfuerzo doctrinal decidido que coadyuve aclarar los conceptos de sus límites y alcances para evitar transitar sobre terreno plagado de incertidumbre como tenemos ansias de seguir escuchando a nuestros queridos invitados me voy a permitir efectuar algunas preguntas a efecto de que tengan a bien otorgarnos su opinión la primera es en un esquema de control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad ¿tienen futuro las salas constitucionales? está en uso de la voz doctor gracias erica y sala todos los mecanismos disponibles por los ciudadanos o por las autoridades para revisar la constitucionalidad de la actuación de las autoridades serán buenos porque el principio de legalidad obliga a que todo mundo empezando por las autoridades se someta al imperio de la ley sin embargo habrá que hacerse cargo de la insuficiencia de los mecanismos constitucionales locales para cuidar la regularidad la constitucionalidad la convencionalidad de las decisiones públicas empezando por el poder legislativo por cualquier poder cualquier persona investida de autoridad debo decir con expresión autocrítica que la idea ha sido extraordinariamente buena sin embargo los resultados son magros en el estado de méxico bueno primero hay 24 de las 32 entidades federativas que tienen previsto algún mecanismo para controlar la constitucionalidad de la actuación de las autoridades del poder público los mecanismos es decir las vías por las cuales uno puede acceder a ello y las posibilidades las hipótesis son variadas desde la del estado de méxico que dicho sea de paso sólo prevé la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional o algunas que amplían su capacidad para conocer además de esto del control previo de la constitucionalidad es decir de someter a su consideración antes de que se emita el acto de autoridad de que se revise si el acto inminente está apegado a la constitución o no o los juicios para la protección de los derechos humanos asunto de enorme contemporaneidad porque recordemos que la reforma constitucional en la materia tiene acaso 11 años en consecuencia yo diría todo lo que tienda a la protección al respaldo al ejercicio cabal a la restauración en el ejercicio de los derechos por parte de las personas todo será bienvenido lo que afirmo es que es absolutamente insuficiente incluso me parece que la solución que ha dado desde el punto de vista normativo el Estado de México ha sido inteligente porque el órgano judicial responsable del ejercicio de la función jurisdiccional de control de la constitucionalidad no es permanente se instala se promueve se encarga de los asuntos llegado al momento incluso hay quienes han planteado no la existencia de una sala constitucional sino en un tribunal constitucional lo cual en los tiempos que corren me parecería y ojalá me equivoque un exceso un despropósito en los términos de lo que hoy mismo ocurre por lo tanto diría yo que la diversidad de los preceptos o mejor dicho de las medidas que cada poder revisor de la constitución lo que Tena sugirió llamar a mi juicio equivocadamente el constituyente permanente de cada Estado tendría que haber previsto no necesariamente tiene que ser idéntico lo que sí creo es que tiene que ser eficaz es que al final lo que tiene que garantizar es el apego absoluto a la constitución de los Estados o del respectivo Estado y evidentemente de la Constitución Federal yo lo que creo es que debe haber a riesgo de incidir en la sobre regulación federal de la vida local una serie de mínimos una serie de hipótesis de aquellos grandes temas o de los asuntos o de las posibilidades de las que las salas constitucionales o los tribunales constitucionales locales puedan estar en aptitud de conocer por lo pronto me parece que lo mínimo indispensable es mantener lo que hoy todos conocemos como las controversias constitucionales esto es la invasión la eventual invasión de competencia entre unos órdenes de gobierno y otros de autoridades de este nivel las acciones de inconstitucionalidad es decir revisar el apego o desapego de una decisión de carácter general abstracto obligatorio a la constitución o no los juicios de protección de los derechos de las personas porque ha cobrado carta de naturalización todo el régimen todo el sistema protector de los derechos humanos y por supuesto la omisión legislativa estoy hablando de lo que a juicio mío sería lo mínimo indispensable y dar la suficiente amplitud la holgura necesaria para que cada estado lo pueda adaptar a sus circunstancias y un último comentario que me parece que es el más importante el federalismo judicial o la revisión del federalismo judicial pasa por la revisión del federalismo a secas es decir de la redistribución competencial de la redistribución de facultades entre federación estados digo municipios habida cuenta que no son una instancia con posibilidad de incidir en la función jurisdiccional tienen sí y me parece que con fortuna la posibilidad de impartir diríamos que la justicia de conciliación la amigable composición no estrictamente la función jurisdiccional que desde mi punto de vista tendría que seguir corriendo a cargo de la federación de los estados entonces para terminar creo que estamos frente a la necesidad imperiosa de repensar el federalismo que no sólo es redistribuir funciones responsabilidades y hacer que haya mayor eficacia en la impartición de la justicia local y mientras se mantenga el criterio esgrimido por la corte en 2010 lo voy a decir coloquialmente ustedes dispongan de lo que quieran protejan preserven restituyan derechos humanos aquellos previstos en adición a la federal por las constituciones de los estados más temprano que tarde aquí nos vemos mientras esto se mantenga estará en entredicho el verdadero federalismo judicial muchas gracias doctor bien querido magistrado nos gustaría conocer su opinión respecto de en qué aspectos las salas constitucionales fortalecen el federalismo judicial bien yo creo que las las salas constitucionales bueno pues abonan y abonan abonan en mucho porque como lo mencioné hace un rato en la primera intervención en la medida que las entidades federativas tengan también fortaleza pues se fortalece a la federación misma creo que estamos en un franco en una franca etapa de desarrollo de desarrollo jurisdiccional en el entendido que vamos a tener o tenemos ya una coexistencia entre medios de control concentrado a nivel federal tenemos un medio de control concentrado a nivel local que es ejercido como ya lo mencioné por nuestra sala constitucional pero también a un lado de esto vamos a tener ese control difuso el control difuso que es el que se difunde entre todas las autoridades entonces a mí me parece que la suma la suma de todos estos factores una coexistencia una debida correlación entre entre cada entre cada orden entre cada orden jurisdiccional entre cada orden de gobierno pues nos da para fortalecer el federalismo mismo y para fortalecer también la soberanía de cada entidad federativa es cuanto muchísimas gracias muchas gracias por último me gustaría conocer la opinión de ambos en el siguiente sentido debe de haber un diálogo interjudicial entre la suprema corte de justicia de la nación y las salas constitucionales si así lo consideran podrían explicar los términos en que estas tendrían que realizarse está en uso de la voz déjeme erica hacer algún comentario a partir de 2000 que puede considerarse una especie de hito en algo que yo llamo la redistribución del poder político que luego se tradujo en reformas constitucionales y mucho más en donde pasamos de un verticalismo y me hago cargo de lo que afirmo atropellador de un verticalismo excluyente inicia un proceso de horizontalización en el ejercicio del poder que sigue buscando su equilibrio hoy mismo es decir de pasar del ejercicio libérrimo atropellador de la autoridad a la busca de un equilibrio razonable en donde según mis convicciones quien debe ganar es el ciudadano en el ámbito del poder judicial el justiciable es decir que al final yo diría tratando de simplificarlo en la voz de cualquier persona ustedes pónganse de acuerdo a mí no me involucran en eso solo que al final yo quiero que a mí me hagan justicia y me parece que cualquier ciudadano estaría en lo correcto es más no solo cualquier ciudadano cualquier autoridad especialmente las más débiles en todos los sentidos institucional organizativo legal constitucional las autoridades locales los ayuntamientos los delegados las comunidades creo que ese es el reto es un debate que nos debemos el debate sobre el federalismo del siglo 21 quito unos minutos de su atención para decirles que desde mi punto de vista el federalismo mexicano pasa por el municipalismo lo digo porque en los estados de corte unitario centralista puede haber fortalecimiento de los municipios sin fortalecimiento de una autoridad intermedia no necesariamente pero en México sí en consecuencia yo lo que creo es en el equilibrio en la razonable distribución de competencias en donde nadie gane sino donde nos pongamos de acuerdo para que haya racionalidad para que haya efectividad para que al final insisto lo que impere no sea el atropello la imposición la desarticulación la fusión sino la posibilidad de una inteligente y eficaz articulación entre ámbitos de gobierno donde quien gane insisto sea el ciudadano y tratándose del sector público los gobiernos locales y para ello me parece indispensable rediseñar poner al día y respetando la soberanía de los estados expresada a través de su poder revisor de la constitución local establecer mínimos indispensables porque no tenemos por qué copiar un modelo oaxaqueño o chiapaneco con alta población indígena y un innumerable una innumerable cauda de municipios tratándose de Oaxaca que Baja California que tiene cinco entonces creo que tiene que haber decía yo mínimos indispensables para establecer las reglas de la competencia pero siempre cuidando que se evite el atropello que se evite la exclusión porque convencido como estoy del federalismo y del municipalismo donde yace la fuerza ciudadana es en lo local claro la fuerza ciudadana resultaría insuficiente o ineficaz si no hay un entramado jurídico constitucional que la proteja termino nunca serán suficientes los mecanismos de control constitucional que vengan todos los que sean posibles los que existen y más en el afán de ayudar al equilibrio que es lo que siempre se busca en el ejercicio del poder porque el absolutismo nunca ha sido un esquema que a la larga le favorezca a los ciudadanos la horizontalidad la rendición de cuentas la transparencia abonan al ejercicio de un buen gobierno y al final el rasero con el que nos habrán de juzgar no es exactamente el rigor jurídico sino el ejercicio inteligente razonable y siempre beneficioso para los ciudadanos que debamos hacer del poder público y la garantía de que eso ocurra es la constitución y los mecanismos constitucionales para evitar los excesos lo único en donde puede haber excesos es en el poder de los ciudadanos muchas gracias magistrado está en uso de la voz sí muchas gracias yo me cuestionaría en primer lugar de qué manera se puede dar un diálogo entre la suprema corte respecto de otros tribunales o de otras autoridades si no es en virtud de las resoluciones que emite constantemente la suprema corte actuando en pleno actuando en salas y que se nos traduce por medio de sentencias de sentencias relevantes pues se nos traduce por medio de la jurisprudencia por decirlo por decirlo de alguna manera de esta manera o viéndolo viéndolo así a mí me parecería que es complicado o sería complicado hablar francamente de un diálogo porque un diálogo implicaría que tal vez la sala constitucional del Estado de México pudiera en algún momento dado emitir alguna resolución y que mediante ese diálogo la suprema corte actuando en pleno actuando en salas puede determinar a respetar la determinación que ha tomado la sala por medio de la sentencia en sí misma aquí aprovecho para hacer un breve comentario recientemente se publicaron algunas reformas a la ley de amparo en donde pues hay un impacto relevante a algunas instituciones jurídicas entre otras la propia jurisprudencia aquí encontramos ya un bueno un un rediseño en la forma de elaborar jurisprudencia esto es desde el punto de vista estructural ahora lo que tenemos en la ley de amparo es una sale o aparece por primera vez lo que se llama la jurisprudencia por precedente aparece en la ley de amparo y que implica que las decisiones que tome la suprema corte constituyen jurisprudencia actando en pleno o actando en salas y eso sí una mayoría calificada de ocho votos pero si nos vamos al ámbito de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales previstas en el artículo 105 fracciones 1 y 2 de la constitución federal pues encontramos que también las razones que se expresan en estas en estas resoluciones constituyen jurisprudencia y por qué comento esto porque justamente de esta manera se va dando el diálogo pero el diálogo es un diálogo jurisdiccional en donde la suprema corte nos va poniendo los parámetros a los demás órganos jurisdiccionales y es ahí donde los tenemos vamos tenemos que acatarlo dado el carácter obligatorio que tienen y por ello refuerzo aún más la idea de que no sería posible tanto hablar de un diálogo creo que lo que se tiene que hacer en este caso es un rediseño de competencias para que los distintos medios de control constitucional el concentrado a nivel federal el control difuso y los controles concentrados de cada entidad federativa puedan coexistir de una manera armónica y no puedan ser contradichos hace un momento mencioné el tema de perdón en donde es posible que el ciudadano vía amparo pueda acudir y cuestionar la constitucionalidad de la propia constitución política del Estado de México entonces ¿qué sería lo deseable? lo deseable sería que cada entidad que cuente con un medio de control las resoluciones que se emitan por el órgano competente en este caso las salas constitucionales que sean terminales y que sean vinculativas creo que ese rediseño de competencias nos daría un mayor margen que solamente un diálogo es cuanto muchísimas gracias muchas gracias adelante por favor doctor con gusto yo quiero agregar un comentario breve yo creo que el diálogo en términos generales siempre será beneficioso creo que no tiene que ser un diálogo formal necesariamente pero puede serlo pero no solo entre los poderes judiciales de la federación y de los estados también de los legisladores es decir este asunto es tan trascendente que no depende de la decisión solo de ministros o magistrados tiene que ver con los senadores diputados al Congreso de la Unión y de los estados para que incluso la legislación de las entidades federativas sea conteste o al menos que no sea contradictoria que no choque con las disposiciones que emita el Congreso de la Unión esto no entrañaría una sumisión de unos a otros sino un diálogo republicano porque la federación no es la jefa de los estados y tampoco pretendemos los estados constituirnos en el fiscal político o judicial de la federación un diálogo eventualmente es una vía de entendimiento es empezar por las coincidencias que la experiencia nos dice que es el principio de las soluciones y si hay divergencias dejémoslas en un segundo plano para solventarlas llegado el momento por lo tanto yo me muestro optimista y anuente positivo respecto de un diálogo en términos latos entre federación y estado entre poderes legislativos y entre poderes judiciales al final la decisión y que bueno que sea así no es de un solo hombre muchas gracias doctor bien sin duda es un tema amplio y de difíciles conclusiones brillantes argumentos los de nuestros distinguidos ponentes únicamente me gustaría dejar por sentado dos frases que han sembrado en mí la decisión firme sobre la existencia de las salas constitucionales su origen como nos dijo el doctor César Camacho es el fortalecer al individuo desde el centro más cercano de poder y la justificación de su funcionamiento como nos dijo el magistrado José Luis Maya es la racionalidad en el ejercicio del poder en donde quien gane sea precisamente el justiciable agradezco en nombre del poder judicial del Estado de México de su presidente el doctor Ricardo Alfredo Zodi Cuellar su presencia y segura estoy de que el acervo jurídico de todos los presentes se ha incrementado con tan magníficas exposiciones muchas gracias aplausos